Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Búria explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo y 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 de nuevo Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Prende la chimenea y dale más hasta que suba la marea Ponte al mamita y métele flow Que este es party, se activa donde sea Prende la chimenea y dale más hasta que suba la marea Ponte al mamita y métele flow Que este es party, se activa donde sea Baila, brinca, parte de toa Muéstrame la proa, que aquí hay barbacoa Que se ponga bruto, me dañe la fiesta Le damos en la testa a los rock y barbó Ya cayó el primer de maya Guerra visada, no mata soldado Si fuma no tome, si toma no fume O aguanta tu pela, tranquilo y callao Wow, esto por aquí está explotado Con un poco de gente que yo no he invitado El sol se escondió, la noche cayó A todo el mundo bien happy, bien descontrolado Llegaron los azules, bájale un poquito Más aquí, tranquilito Pongo unas panitas, tomándome un draguito Y pongo unas heridas ¿Quieres pasar un ratico? Más shit Más shit Get something on Ready to go Get something on Ready to go Get something on Everybody to the dead floor Everybody to the dead floor Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo Nalga pa' arriba Siente la sensación Mientras se te pega Dale más Agarra cintura duro por detrás Arriba y pa' abajo Ella albera Tengo el contacto A lo llavía Everybody to the dead floor Everybody to the dead floor Everybody to the dead floor Pura casualidad Volverte a encontrar En el mismo lugar Donde te conocí Y luego pude Y luego pude probarte Y luego pude probarte Acariciarte Pura casualidad Hacen cosas casuales No pausales Yo siento que llegaste pa' curarme los males Tú y yo nos encontramos en otro mundo desiguales Y hacemos cosas en mi cuarto que no son normales Una casualidad Y en qué brevedad Se apodera de la realidad Entonces no me da Escaparme del recuerdo De una noche con tu cuerpo Y algo más De cómo lo hacíamos De que te gustaba y repetíamos De que no habíamos Y no queríamos Peleábamos pero lo resolvíamos Así es que vivíamos L-A-L-O Con ti tengo más enemis Coconuts San Marian Golden Full Panty No party Si In New York Full tattoo Mignobby Super cool Muérdete Bubbaloo Personal Tu si no Tu si Big bubblegum Token in Yo también Soy feliz Free for me Lo mejor de todo es que estás ahí Lo mejor de todo es que tienes tú Tú me encantas Más que el chocolate Estás pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Sabe Bien Soy yo L-A El man que te vuelve loca Se fue ese joven que te baja la nota Probe esta nota Do you know Who's this? Peace me El man que te vuelve loca Abre ese joven que te baja la nota Probe esta nota Y explota L-O I'm the king I'm the nerd No sé nada Yo soy Jones No Yo no estoy tan flaco Yo estoy flow bro Esa carita sexy te la compro You know It's lit Estoy que te muerdo toda esta jota Esa carita sexy te la compro It's same It's lit Danza Danza Hay que me gusta Danla como tú bailas Danza Ahora dale otra vez Danza Danza Hay que me gusta Danla como tú bailas Danza Ahora dale otra vez Dale otra vez Danza Dan Danza Danza Hay Danza Hay que me gusta Danla como tú bailas Danza Ahora dale otra vez Dale otra vez Danza Danza Hay hay que me gusta Danla como tú bailas Danza Ahora denlo otra vez, denlo otra vez Entonces dime, ¿cómo es que te pone el ritmo? Loquita Entonces dime, ¿cómo es que te pone el ritmo? Loquita, loquita Yo lo sé Hacemos amor a mí, no a ver ni que tocas Dale, dime Bebé no te pasa nada, bebé te toca Loca, loca Y tu novio te trata mal y no te controla Dale, 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 dice Mi carita Ella se pone pordográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ya siempre hacemos Bebecita Tu hombre te ama Pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Y es Lucifer Fumando marí Y tú te hiciste Tu cuerpo bebé en el rey Chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel me rey Y mi bicho en tu todito te tatué C-T-D Sire baby Dime que te haces Tu madre y tu padre te pasen Lo que hicieron fue una amenaza Cállate Michael, tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Ya sabes, no se paga sola Regrese a la de baile ahora Pa' hacerte hace otra cosa y toma Esta noche no hay quien le acoja Y si decide quedarse contigo No es para que sea tu misma la testigo Esto pa' que me dejo a un ojo la despido Solo una cosa te pido Y que se comience Que yo no quiero que se me escrese Que rico lo mueve Así repito lo un par de veces Venga, vente, vente y este es un juego Hoy fue vente sin que esto nunca me hizo Viendo como con tu cuerpo conecto Toma, disfrútalo, quemalo lento Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que si una mujer no se le hace No se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la pata Ponte un vestido elegante Y esos tracones gigantes Y no te preocupes por la billetera Que esta noche yo te doy lo que te quiera Saca tu estilo salvaje Cosa que intenso te traje Y yo quiero que todo el mundo te vea Que todo el mundo te vea Esto no se acaba Esto no termina Aunque prendan las luces Que siga, que siga, que siga No sé, no sé Baby no sé Si te gusta lo que damos otro rato Y si tú quieres seguir Después Seguimos de antes Ya vamos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Que no se te acarguen la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calnao Que yo voy al camino, amor Calnao Que yo quiero que te vayas Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos Sin pillamos Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos Sin pillamos Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos Sin pillamos Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos Sin pillamos Gracias por ver el video